Si hay gas para exportar a Chile, si hay gas para exportar a Brasil, significa que ya hay suficiente gas para que ese gasoducto del sur, que hoy ya llega de Paraná a Paso de los Libres y ahí se mete al Brasil, pueda extenderse esos 300 y tanto de kilómetros y empezar a entrar a la provincia de Misiones. Eso es lo que estamos proponiendo, que se genere un fideicomiso con afectaciones de recursos exclusivas para poder hacer esa extensión y que el gas que ahora hay en suficiencia desde el sur pueda llegar desde Paso de los Libres con un gasoducto nuevo hacia la provincia de Misiones. Y sin duda alguna vamos a conseguir el apoyo de diversos senadores de la región y también del resto del país, esa es la idea. No presentar un proyecto de ley que cree un fideicomiso y las fuentes de financiamiento, porque hemos trabajado profundamente sobre ese tema, sino también que ese proyecto tenga el acompañamiento de distintos sectores y que también sea revisado por el Poder Ejecutivo Nacional y los gobiernos provinciales para ser presentado recién después del primero de marzo. ¿Por qué recién después del primero de marzo? Para que entre en el año parlamentario 2019 y no pierda Estado parlamentario pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.